236 parados más que en enero y 1.001 más que en febrero de 2013. Este es el balance del paro durante el pasado mes en el que los demandantes de empleo se situaron ya en 12.871. El Servicio Público de Empleo Estatal advierte el mayor incremento de parados en el sector servicios, con 78 nuevos demandantes y sobre todo en el grupo sin empleo anterior. 142 personas inscritas en esta categoría sirven a juicio de la directora provincial, Estera Zancot, para explicar un incremento que según ella no se produce por destrucción de empleo, sino por incorporación de demandantes. Una idea que apoya en los 92 nuevos afiliados durante este mes a la Seguridad Social. Una variación positiva de 34 demandantes de empleo en el sector de agricultura, una disminución de 9 demandantes de empleo en el sector de industria, un aumento de 6 demandantes en el sector de construcción, de 755 en el sector servicios y de 215 sin empleo anterior. Lo que produce un total de aumento de demandantes de empleo de 1.001 demandantes. A Zancot destaca dos datos. Por un lado, la cantidad de jóvenes de entre 16 y 24 años afectados por el paro. Representan el 19,4 de los parados, algo más que el mes pasado. Por otro lado, advierte un crecimiento en el número de personas sin titulación básica que demandan trabajo. Más del 80% de los parados son analfabetos, solo tienen educación primaria o el primer ciclo de secundaria. Esto es, no pueden ni siquiera optar a una certificación profesional. Este grupo representaba un mayor porcentaje en enero, aunque son más que entonces en números absolutos. En el mes de marzo se han contabilizado 672 analfabetos, 4.588 con nivel de educación primaria y 5.129 con nivel de primer ciclo de secundaria, digamos. Total, 10.389, un 80,7%. Respecto del mes pasado ha habido un descenso del 0,6%, aunque en datos absolutos no se note. Porque en datos absolutos parece que hay un aumento, el aumento es de 209. Curiosa interpretación la que hace la directora provincial del SEPE de la tasa del paro. Disconforme con la reflejada en la última encuesta de población activa, que sitúa en más de un 35% la local y en un 26% la nacional, a Zancot hace sus propios cálculos. Según estos, la tasa en Melilla se reduce a menos del 28% este mes. Para ello, eso sí, utiliza datos aproximados e imaginarios que compensan otros que retira de las fórmulas de obtención de dicha tasa porque, dice, no se pueden cotejar. Descuenta estas de las cifras globales mejorando el paro total, si bien dice desconocer el número de exportación de parados, es decir, la cantidad de melillenses que ahora buscan trabajo en otros lugares y que de incluirse harían del cálculo algo más preciso.